Considerando que la historia patria consigna que el Ministerio de Educación es una institución añeja, surgida en agosto de 1872, siendo el primer ministro de Instrucción Pública, el señor José Miguel Vasconcelos, en la sucesión de esclarecidos personajes a quienes se ha confiado tan importante cartera, figuran importantes ciudadanos como el doctor Carlos Martínez Durán y el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, entre otros. En el marco de la celebración de los 145 años de la Fundación del Ministerio de Educación, autoridades de dicha cartera inauguraron la Sala de Ministros. En el Salón 12 de la sede de dicha institución, el recinto alberga una galería fotográfica como reconocimiento a los hombres y mujeres que han aportado su conocimiento y experiencia a la conciliación del Mineduc. En este evento participaron el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, como testigo de honor, directores y extitulares de educación. Como uno de los ministerios más importantes, creo que vale la pena que podamos tener un espacio como ese, en donde todas las personas que vengan a visitar este ministerio, a reuniones o actividades de cualquier tipo, pues puedan dar una vuelta por ahí y conocer a los hombres y mujeres que han dejado mucha de su vida en esta institución. Y por eso venir a ver este edificio tan bello, donde fue proceso formativo para muchos profesionales que ahora existen en Guatemala y para los señores ex ministros, que también son parte de este proceso histórico, realmente uno se siente complacido y felicito al señor ministro por esta iniciativa. Me queda claro que todos podemos hacer un esfuerzo para reencontrarnos con el proceso de educación del país, dijo el vicegobernante, quien aprovechó la ocasión para instar a los funcionarios de dicha cartera a continuar trabajando por la mejora de la educación guatemalteca. Para Deseate me informó Noe Pérez.